Escúchame un ratito Conversión de por Ual Subió. 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 Déjame darte amor Oh, 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 oh Solo un ratito Quiero decirte algo en el oído Y no me importa lo que harás conmigo Porque te quiero tanto No te hagas del creído Cuando me miras te pones contido Ya me imagino lo que harás conmigo Porque te quiero tanto Solo por un instante Déjate llevar Agárrate en mi cuello Y vamos volar Déjame darte amor Cuando te beso no sé ni quién soy Y mi deseo arde como el sol Vamos a romper la cama Tirar fuego en la casa Déjame darte amor Cuando te beso no sé ni quién soy Y mi deseo arde como el sol Vamos a romper la cama Tirar fuego en la casa Déjame darte amor